hola 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 gente hola bueno vamos a jugar un combate por equipo así que nada voy a decir que cuando esté el evento voy a estar haciendo directo para que ahí está cuando esté el evento voy a estar haciendo directo amigo porque porque nada insano en el evento igual así que nada vamos a jugar un combate por equipo una hora y 37 para el evento amigo para mí de evento será muy piola pero no entiendo amigo como en y en y en y en esa una cantar mientras todo se muere boludo la verdad carajos la verdad no sé no quiero música mío y te voy a supo ya no voy a saltar los bums me pinto por como el equipo porque me pinto me pinto y el pedo y nada que es que un guillito para el canal jugando combate por equipo no sé si voy a hablar mucho pero bueno cuando sí voy a hablar es cuando esté el evento no sé si voy a hablar ahí tampoco porque voy a estar concentrado viendo a a eminem mientras canta mientras todo se va a la mierda pero bueno dale dale bueno a donde vamos a caer amigo vamos a caer y vamos a meter rapidito vamos a caer en acá amigo esta skin la conseguí ayer ahí esta esta skin la conseguí ayer god ay no bueno voy a evitar insanete amigo el otro video le puse a decirlo insanete es que la tormenta acaba bien el rapido boludo bueno igual no importa porque tipo puede requirre vamos a ver agarra esta petelita que hay ah corredera no quiero ya tengo dame el cofre dame el cofre dame el cofre uuuh amigos estoy muy toqueado dame el cofre que voy a generar god y god ah me lo pongo a tomar ahora neshi ahora quiero lutear lo máximo que pueda y y ya fue voy a después voy a a la guerrilla god amigo god 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 dame scar te imaginas en la scar? es si me dan scar se suscriben osea no si se va a suscribir igual si me dan scar si me daba scar se suscriban con otra cuenta por dos pero bueno pero bueno no quiero que el video dure mucho mía porque si dure mucho obviamente la gente no no lo va a mirar no lo va a mirar claramente y dale amigo no me muero una boludo su puto uuuh dejaba en este cofre que me da no dejame dejame asi listo al fin boludo amigo esta aquí la conseguí ayer eh me acuerdo en una partida que es segundo que me da alta depresion pero la recuperé rápido la depresion porque porque nada eh la conseguí amigo pechón amigo te lo juro no soy yo es el forne te lo juro amigo la vida se va a la mierda eso tenia el nombre no me acuerdo el nombre de eso pero pero bueno igual yo nada bueno me voy a un gordo para traer y me mata que es al chipapero ah no me metí no me metí en el escudo amigo yo tambien soy re gracioso soy re gracioso ¿que no lo es? ni en peor que agarra ese drop amigo no lo he llegado agarrado debe estar una hora no estaré un chabana aljado Acá. ¿Acaso? Ah, me ha salido el toballo. Boludo, te lo juro que le podía haber disparado, pero le quería bombar a la cabeza, no sé qué carajo hice. La verdad... Amigo, es que no tengo tampoco sus fusiles, tengo estas mierdas. No sé qué estoy haciendo. Ah, no te imaginas que lo mato con esto. Yo llegué a matar a alguien con esto y suscribiendo. Ahí está. Ojito, ojito. ¡Ah, no! Yo también tengo unos problemas. ¡Ven acá! ¡Bunk! ¡Hard Plasher! ¡Pará! ¡Hard Plasher! Ah, pero ya que lo echaba. Vamos a ir allá. Amigo, ¿mataste a mi compañero rata de mierda? ¡A casa, amigo, por matar a mi compañero! ¡A casa otra vez! ¡Amigo, amigo, amigo, amigo! ¡A ver qué onda! ¡Uh, compa, vení! Está a ser un regalito. ¡Ale, negra de mierda! ¡Boludo! Pero... Le iba, le iba a matar con el rifle de escopeta, pero amigo, el chabón... Literalmente me estaba revaluciendo. Dije, si me cambio la escopeta, boludo. ¿A la escopeta? ¿Me han dejado un escopetazo? ¡Mirá, mira, mira! Mirá. Mirá. ¡El polido boludo! Bueno, ahora todos tienen 10,000 de vida. Pi, 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 pi... ¡Dale, hue. Chin de mierda! Ah, gente, me voy a poner tryhard, me voy a poner tryhard, porque si no... Me voy a ponen tryhard porque si no, amigo... No quería ponerme tryhard, porque tipo, tenemos abogos para chilear. Pero bueno... Voy a tener que hacerlo Por agua, chil del orto Ay, te caes de las patas, amigo No te beso dos tiritos, ¿no? ¿Negra? Ay, qué negra Ay, qué negra Ya te conozco, amigo A casa, amigo ¿Qué te piensas a querer? ¿Qué te matas, boludo? ¿Sos rebot? ¿Quieren que me mata ese que está ahí? Ah, no, pará que se fue lo mío Guacho del orto ¿Quién pija me disparó? ¡Boludo! ¿Quién me dispara? ¡Boludo! ¿Dónde me disparan? No, en realidad lo que quiero saber es dónde me disparan ¡Boludo! ¡Ah, no! ¡Boludo! No, me vienen nueve más No, me vienen nueve más No, me vienen pum, pum, pum ¡Vamos a traerse! Mira, mira, mira ¡Niki! ¡Niki! ¡Tá acá! ¡Aca está! ¡Aca está! ¡Mmm! 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 ¿Por qué me da re ansiedad crónica? ¡Mmm! 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 ¡M! 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 ¡ Vos también te pones ahí, boludo No te puedo creer Acaja 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 ¿Lista el torneo? No, falta una hora Ya paso de grabar un video Pero ahora me da ¿Te imaginas que le doy? Si justo pasa ahí Amigo Amigo, casi, casi El de que había venido a mi papá A ver A ver, negra Vení, vení Dale, boludo ¿Sabes lo que es morir, boludo? Ay, Dios mío Amigo, ¿sabes qué? Me lo voy a cuidar todo con esta vida Ya está, amigo Me cansé Bueno, boludo ¿Qué querés? ¿Qué querés, boludo? Sí Flamarda, amigo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es colegio? Nos vamos a quedar con estos Hola, bro Hola, bro ¿Todo bien? Sí, yo Yo muy bien ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos, bebé? ¿Vos, bebé? Bueno, nada, gente Ya jugamos a esto Buen arro Y nada Próximo Bueno, nuevo video Porque voy a hacer un directo Jugando el eventito Acabo de bugear todo Está jugando el eventito Que queda una hora y 24 minutos Así que Bueno, gente Hasta la próxima Chau